Muchos han querido entregar el regalo más grande de la historia, pero ahora podría serlo un país. Es el caso de Noruega, que propone regalar una montaña a Finlandia por sus 100 años de independencia. El pico en cuestión es el Monte Halti, la montaña más alta de Finlandia, pero cuyo punto de mayor altura en realidad está a 40 metros dentro del territorio noruego. El llamativo ofrecimiento fue idea de Bjorn Harsson, un geólogo que nunca entendió por qué la frontera divide la montaña de esa manera y creyó que sería interesante presentar el punto más alto de la montaña como un regalo centenario a los finlandeses. A pesar de la buena voluntad, la propuesta no es segura, ya que varios miembros del gobierno insisten que el país es indivisible y que no puede entregar su territorio. Pero la mayoría de la población sí quiere que su país entregue el regalo más grande de toda la historia. Para La Nación TV, soy Juan Pablo Saracho.